Este mediodía, el acuario de Veracruz incorporó la pecera recifal al tiburón sierra, el cual permaneciera desde enero del 2016 en las instalaciones tras ser encontrado por pescadores veracruzanos. El tiburón sierra de dientes pequeños y dientes grandes es una hembra de tres años de edad capturada en la barra de cazones Veracruz. Actualmente fue depositada en la pecera después de permanecer un largo tiempo en cuarentena bajo la observación del Dr. Ramón Buenfil, experto en tiburones por el proyecto Pristis México de Oceanos Vivientes. Existen cinco especies de tiburón sierra y todas están en peligro de extinción. En México solo había dos y están así al borde de que se vayan ya para siempre. Los tiburones sierra son en realidad rayas que por su parecido a los tiburones se le dio el nombre. Esta especie se encuentra en peligro de extinción, por lo cual el acuario de Veracruz busca preservarla y mantenerla en cuidado a modo de conservar la especie a nivel nacional. Desde hoy se mantendrá en observación por los biólogos para ver si se logra adaptarse al hábitat con los demás peces y lograr su reproducción, puesto que son animales asexuales. Si desea puede visitarla en la pecera recifal del acuario de Veracruz. Para Abacom, Lidibet Murillo.